Go, eh ¿Empezaste otra game de Hearthstone? No ¿Verdad que ahora no te puedes carafecar a Jotar? Es que ahora soy jungla Por eso, por eso ahora por lo menos tenés que moverte por el mapa Igual lo que la partida anterior era perfecta para una partida de Hearthstone La partida anterior era para por el GTA de fondo No morí ni una vez De hecho, ¿cuál fue mi KDA de la partida anterior? 0-0-7 o así 0-0-5 KDA perfecto con una partida de Hearthstone de fondo Ojo, ojo, ojo No, no, la Ki Lo malo es que empecé con Q Yo estaba en otra, yo estaba viendo lo del otro monitor del winrate y todo eso A ver si la Kishona tiene más de 100 crips al 25 Como en la área blanca ¿Cómo hiciste que Nick Daboom fuera tu coax? Nick Daboom, ¿quieres trabajo? Ok Literalmente fue como te lo dije Literalmente Además, te lo puede decir el La cámara está desenfocada No, es vapor Igual como que no me apetece arreglarlo mucho ahora mismo, en verdad Está metiéndose acá el cozo, el dip, cuidado ¿Cómo se culó tanto? Las pociones Estoy yendo, cuidado con el Nautilus Murió, 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 no tiene flash Estoy en golems, luego reset Dios, creo que es la primera partida del stream en el que es minuto 5 y mi equipo no va con K de negativo Nice, nuestro mid va 2-0 Ojalá hubiera sido un poco antes porque me habría llevado como debería ser con una Kiyana Voy Voy ¿Te mueres? Voy, 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 voy No Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Pues sí Sí, pero... No tiene flash Hombre, la Kaelin no pega nada Uh, se comió la trap, nice Oh, Dios, lo mató Chao Trágico Te pongo black, sí Tengo a Renly Sí, ya A tu casa Me hago el tryhard rampiando en el guard Tengo... Tengo... Yo he visto Ay, no tengo maná ¿No tienes nada? Eh, what, 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 riot, what, no, 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 what Además, que mala suerte la mierda esa, que me metió justo a la ultima y me tenía todo Eh, me mueve el herald Sí Tengo redención Tengo... Parece que está bueno Todo el cc Ufff, todo el cc Por eso ya lo estoy por upgradear a la segunda El Rey El alma de Ocean ¿Es que podrías llegar a ser los mejores 20 Echos del Ash? No creo Igualmente el nerfeo El nerfeo que le metieron a Echo En el PVE me gusta Porque le quitan No le quitan nada útil O sea que se va a seguir jugando Echo Para ser el nerfeo en life La gente deje de jugar a Echo y yo pueda jugarlo todo el rato No, mierda, te me fuiste ¿Qué querías que hiciera? Que se ve fea la cámara No la voy a arreglar ahora Tiene que ser por la humedad o por algo del estilo Porque he intentado arreglarlo por configuraciones y no me deja Como que se me dio bugueo La arreglaré en otro momento Probablemente luego de esta partida me pide Más que nada porque tengo bastante sueño Creo que no es sueño por Creo que es sueño por cansancio Porque tengo los ojos regular Yo soy un como ustedes Bueno Gracias por llamarme al Radito Pero tengo derechos Yo soy un como ustedes Yo soy un como ustedes, ok Ha cogido y me ha llamado yo soy un como ustedes Qué coño, loco Tenés que disfrutar Que te diga que somos Como ustedes Como nosotros Como ustedes ¿Cuál es el nerf a Echo? No me acuerdo Pero era una mierda y no le da ni daño A ver Creo que era Era algo de la W Era algo de la W No, de hecho era algo de la W Lo que me nerféan Era el tiempo Era el tiempo del stun Que era una mierda Porque solo con más 5 segundos Sigues combando igual Y algo de Algo Algo más era Pero básicamente algo que hará que el Que el pick Se siga jugando Le han bajado la velocidad de ataque No Listo Sí, le han bajado la velocidad de ataque Injugable Sí, le han bajado la velocidad de ataque De 6,88 A 6,25 Y la duración de la W Del stun Ha bajado de un 2,25 O 2 segundos Básicamente Echo sigue roto El win rate de Echo Va a bajar de De 0,2 O sea Una mierda de esas Le levanto Nice Nada a llorar Le quitaran como 2 segundos al stun del W ¿Te imaginas quitarle 2 segundos al stun del W? ¿Cuándo tiene stun la W? ¿2 segundos? ¿Cómo? Entonces no tiene stun Se habló Leo El stun es la muy fuerte animal O sea, podemos pillar ahí Tengo R todavía No Tracer y Kata A comfort Quería tirar flash Meter el golpe Y echarme para atrás Hermoso He visto un tremendo de Mardo Que no puedo así Llego, llego Let's go Kata Nice No, la R 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 Si le habrás apretado el botón, eh Estaba dándole la R como un enfermo Si vas a tener que cambiar la R Porque se te salió Tendría que pillar Morelo, ¿no? Porque le paro la Katarina, ¿no? O sí, Damián Le paro la Katarina Leasing A Miss Fortune más adelante Sí Sí Igual Por ahí un Sony Más de resistencia también Tenía bien Con el nerfeo no podrás hacer eso No, con el nerfeo sí podría haber hecho eso Porque le quitan Le quitan cosas que No habría cambiado nada Esa pelea Porque son cosas de la jungla, creo Ahí está Ahí este Champions es tan fácil si quiera subiré los chicos juega morgana, tiene que apretar dos botones mira, picas un escudo ahí, 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 listo, nada, seguimos la caja de edición aprovecha de arreglar la cámara, no puedo porque tengo la máquina de vapor, yo creo que es por eso por la que no funciona, lo arreglaré para el streaming de mañana o de pasado o de donde sea ah, mal, que tenías el coso para los ojos, si, como tengo el humidificador el Sion se fue a la mierda, el Sion lo estaba hinchando entre 3 y se toco el palo reseteate para el Drake si querés o encaremos para el Drake juntos, porque tenemos el alma ahí, la win cuando ves a un, racista, oh no, juego League of Legends baila, baila si, go yo me doy con Kay ganamos? si, ganamos si, ganamos si, ganamos cuidado tiro reacción la lluvia ojo eh, al final no 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 aguanta no En fin, una partida ganada, loco. Joder, mierda. Nada, pero ya con la mierda esta es que nos curamos una barbaridad. ¿Cuánto nos curamos por segundo? Cuatro segundos. Son ciento y pico de vida cada cuatro segundos. Es una locura. Sí, sí, es demasiado. ¡Suscríbete al canal!